Hola, hola chicos, bienvenido Número 8 de HTML y hoy vamos a hacer un ejercicio para poner en práctica lo que ya vimos de las imágenes, entonces vamos a generar una página con el nombre de recuerden que a la hora de almacenar va a ser aves.html bien, cual sería nuestro primer punto va a ser abrir el blog de notas vamos a abrir nuestra carpeta de trabajo vamos a abrir internet vamos a bajar las imágenes va a ser de un águila un pato y un a ver díganme otra otra ave un colibrí y vamos a bajar información respecto a esto para que quede ya en claro la que va bien las características que va a tener es que el título va en azul tamaño tamaño 9 página de aves la información va en rojo tamaño tamaño 5 el nombre del ave va en verde tamaño 7 y una fleca imagen por tema ok entonces esas van a ser las características de nuestra página bien vamos a comenzar bien lo primero que hacemos vamos a ir a ver nuestra carpeta que está en la unidad C se llama quinto ya tenemos aquí algunas páginas algunas imágenes de ballenas vamos a abrir internet y vamos a poner águila nos tenemos que ir a la parte de imágenes para bajar una que nos guste sobre esta ave vamos a imágenes y vamos a la nacional de méxico no en abril la de eeuu vamos a dar guardar imagen como y nos vamos a ir a nuestra carpeta recuerden que hay que darle click a la imagen para que la abra se va a almacenar en la carpeta que se llama quinto no sé por qué le pusimos quinto si debería haber sido sexto pero bueno ya está ahí mientras me voy a ir ah bueno ahí está ya nos vamos a la unidad C unidad C carpeta quinto se abre y le vamos a poner águila chequen aquí abajo nos dice la extensión jpg esto está correcto le doy guardar vamos a ir a esta parte y vamos a ponerle pato un pato blanco vamos a ponerle este se ve más simpático y cachetano guardar imagen como ya está seleccionada nuestra carpeta entonces le vamos a poner pato chequen también es jpg muy importante la extensión ok ya tenemos las imágenes ahora si nos vamos al blog de notas que está en todos los programas ya que tenemos el blog de notas aquí voy a ampliar un poquito la letra nada más para que se alcance a ver si la tenemos en tamaño 16 la voy a poner a 18 a ver que tal y empezamos a programar sale bien según esto nos dice que va a ser el título en color azul página de aves entonces nos vamos ojo siempre al principio y es pregunta de examen siempre va a ir html recuerden que no importan minúsculas o mayúsculas vamos a abrir el encabezado vamos a abrir el título recuerden que esta parte es este título de aquí aquí donde dice sin título blog de notas esto es lo que va a ir ahí entonces se va a llamar aves ya que estamos ahí vamos a cerrar de una vez aquí el diagonal del título acuérdense que con diagonal cerramos una etiqueta o un tag entonces recuerden este encabezado es el que va a ir aquí entonces se abrió html para la página se abrió el encabezado se abrió el título se pone el título se cierra el título y se cierra el encabezado y después abrimos nuestro html perdón body que es que ya vamos a iniciar el cuerpo de la página bien lo primero que tengo que hacer es poner font font es tipo de letra tamaño nos decía que era 9 y color era azul y se pone en inglés y entre comillas porque es una palabra y aquí voy a activar el centrado para lo que viene siendo mi título y en este caso le vamos a poner la página de aves se cierra el center ajá recuerden que no tiene nada que ver mayúsculas o minúsculas pero ya habíamos empezado a escribir con minúsculas entonces para que se vea parejo ya está sentado y ahora voy a poner una pleca que es el hr que es una pleca recuerden que es una línea que va a lo ancho más adelante vamos a ver cómo cambiar el grosor y el color de esa pleca bien ahora voy a poner mi primer ave si entonces lo que tengo que hacer es otra vez el font el color creo que no especificamos acá qué color iba a ser el de las aves si verde entonces vamos a poner el color va a ser igual a verde recuerden en inglés y entre comillas y el tamaño va a ser en 7 eso lo apuntamos aquí ajá el nombre del ave va a ir en verde y tamaño 7 bien regresamos al blog de notas y voy a poner con mayúsculas águila quito las mayúsculas le pongo una p y aquí voy a pegar mi imagen se acuerdan de la clase anterior y mg quiero que pegues una imagen que es t src donde está mi trayectoria es entre comillas c dos puntos diagonal inversa quinto se llama mi carpeta diagonal inversa y mi archivo que bajamos se llama águila punto j p ajá se cierran las comillas muy importante chequen la sintaxis de cómo se escribe todo por si les marca error vean y cómo va escrito con las comillas y demás ok otra cosa esta imagen si la quería centrada entonces activo el centrado aquí abajo desactivo el centrado pongo una p que es una línea en blanco y aquí voy a pegar la información por lo tanto me vengo aquí a lo que viene siendo el águila pero ahora voy donde dice todo y voy a buscar información en nacional geográfico es el águila blanca el águila real que acabo de ver un comercial que creo que el mes pasado a principios de este mes se cumplía algo un aniversario de nuestra águila entonces vamos a poner información el águila real es considerada hasta aquí dos ores castaño y otros rojizos y le vamos a dar copiar me voy a mi blog de notas y le doy pegar pegar bien más o menos voy a calcular más bien voy a buscar un punto y aparte y aquí voy a poner otra p para la información ok lo vamos a archivar le damos guardar igual lo vamos a meter a la unidad c a quinto y le vamos a poner aves.html todo junto recuerden que si queda texto es un documento normal le doy guardar vámonos a nuestra carpeta y aquí ya nos dice aves vamos a darle doble clic y en el primer ejercicio ahí está título en azul centrado águila creo que aquí me faltó cambiar el tamaño a 7 y la información aquí fue donde puse yo la p para que llegara el salto entonces nos faltó cambiar el color de la letra y el tamaño nos vamos y aquí nos dice tamaño 7 para lo que es águila después nuestra imagen imagen y aquí vamos a poner otro font donde diga tamaño 5 color rojo esa llamativa nuestra hoja cerramos nuestra página ok tamaño 7 tamaño 9 y le damos aquí nada más guardar o control g nos vamos a nuestra carpeta y este es actualizar y ahí está ajá entonces que hay que ver a lo mejor aquí no quitamos el centrado y quedó la información centrada hay que ir a ver según yo aquí está el center diagonal center center diagonal center aparentemente sí pero vamos a ponerlo otra vez diagonal center vamos a almacenar ah y el color sí sí está en roja ok le damos a guardar nos vamos a nuestra página también le podemos dar F5 para actualizar ahí está ya entonces ahí está la primera información de la águila sí estos espacios están aquí dejamos una P pero nos dejó muchos por el tamaño de letra que teníamos sí águila real entonces vamos a cambiarle el tamaño al águila no así está bien vamos a poner una pleca al terminar esta información ponemos nuevamente un h r para la pleca y vamos a repetir la información se vuelve a pegar lo que viene siendo el tamaño el título que viene siendo esto esto se repite lo pueden copiar pero en nuestro caso vamos a escribirlo nuevamente hoy para que se nos quede grabado ¿vale? bien entonces primero ponemos el font llave font size 7 color verde aquí nos faltó un igual si no nos marca error se cierra después de eso escribimos ahora con mayúsculas pato y quedamos que pato va a ir centrado por lo tanto terminando le ponemos diagonal center estoy haciendo la escritura hacia abajo para ir explicando línea por línea pero ustedes pueden escribir una serie de comandos en el mismo renglón ¿sale? cuando ya tienen más experiencia bien bueno de hecho aquí no vamos a quitar el center todavía esto lo vamos a borrar le vamos a poner una P porque también va centrada nuestra imagen bien entonces es img recuerden src se abre comillas donde está nuestro archivo al noventa y dos para la diagonal está dentro de quinto diagonal inversa y se llama pato.jpg cerramos comillas cerramos comillas cerramos imajes y ahora sí quitamos el center ponemos el font con el tamaño 5 porque ahora es la información y en color rojo y vamos a buscar la información de lo que viene siendo el pato 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 pata tenemos un pato real mexicano fíjense pero se me hace que ese no va a ser el blanco sí miren ese es como blanco también lo conoce pato norteño pato norteño si le ponemos pato blanco Pato Blanco en Mazatlán tenemos mucha variedad en México, no recuerdo el lugar que tenemos en especies animales tenemos diferentes patos de Sinaloa y creo que nos chamaquearon porque Pato Blanco es un hotel ok, ni modo, vamos a recorrer en algunos casos tan odiado y otro adorado Wikipedia mientras por un tiempo se estuvo atacando mucho Wikipedia porque es una librería donde cualquiera puede editar cosas obviamente hay una revisión al respecto pero es muy criticado acabo de ver en una página de Colombia que ya es muy conocida aquí en México de información cibernética donde que si realmente si conviene y que si la recomiendan entonces ahí nos dan ok, después de esta información le voy a poner P le voy a dar Enter y voy a copiar otro párrafo que sería esto le damos copiar nos vamos a nuestro blog y le damos pegar ok, le doy Enter bien, vamos a darle archivo guardar nada más nos vamos a nuestra página que ya está abierta aquí y le damos F ahí está nuestro pato que error ve el tamaño de letra cierto aquí está en 5 y aquí está en 7 entonces vamos a reducir esa información entonces también teníamos que tener un font tamaño oigan, pero si lo habíamos puesto porque se sale en rojo a ver, vamos a buscar esa línea aquí está color rojo tamaño 5 el águila y aquí abajo tenemos el font tamaño 7 verde quinto aquí está ya vieron se borró la primera palabra y nada más se quedó la E ahí está le damos archivo guardar algo que me gusta de grabar esto así ya en vivo es de que precisamente hay errores y los corregimos para que sepan ustedes cómo hacerlos porque si siento que les diera la clase sin errores a ustedes les va a surgir un error a la hora de ejecutar no van a saber cómo vale entonces le damos F5 y tampoco funcionó que pasó que no le dimos archivo guardar ya ven otro error le damos actualizar dice igual dice font aquí está el error ese símbolo raro se nos apareció ahí ahora sí ya la tercera es la vencida archivo guardar y le damos actualizar tamaño 5 qué tal va quedando nuestra página lo voy a cambiar aquí en el zoom para checarla de lejos y así va quedando nuestra página vale bueno de ejercicio les voy a mandar este archivo en apoyo académico les voy a mandar el archivo del blog de notas y ustedes me van a complementar o sea ya el mismo archivo lo bajan y ustedes van a ponerme la información de colibri me van a mandar captura de pantalla cuando ya esté así colibri su imagen su texto y obviamente el archivo me lo van a enviar también va que va nos vemos a la próxima chicos que se encuentren bien conmigo